Bueno, señores, señores, a las 9 de la mañana, 11 minutos, Cecilia Roseto, muy buen día, ¿cómo andamos? Bien, acá yo estaba acampando en la puerta porque tenía muchas ganas de verlos a ustedes. Bien, y estás muy bien. Y entraste en primeros días. Pero, sí, ¿cómo están? Bien, ¿cómo va? ¿Sí? Ah. ¿Cómo te fue por 9 de julio? Muy bien, muy bien. Con tu nieto. Bien, fuimos solas, los dos solos con el nieto, así que lo pasamos divino. Había un torneo muy grande que llevaba el nombre de mi viejo, así que... Ah, mira qué bien. Les llevé objetos de él, fotos de... Hiciste una mini muestra. No, 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 les regalé. Ah, les regalaste. Les regalé incluso una planilla original de una jugada, de una partida, de mi papá con Nachdorff. Y esas planillas originales son muy valiosas, es un documento histórico. Sí, claro. Porque está la letra de los dos, está la firma de los dos. Qué bueno. Y tengo muchas. Qué bueno. Bueno, y aquí estoy. Se viene 2001. Se viene. Mañana se estrena. Por suerte, por suerte. Muy, muy, muy atractivo. Bueno, acá estoy mirando las edades. Hábele un caso. Yo recién me hablaba afuera del micrófono si había visto el elenco. Le dije, a ver, dame un minuto. No, sí, impresionante. No me caí detrás. No, no. Y además, ayer estuve hablando con Benjamín Ávila, con el director, que nos reunimos mañana. Era todo el elenco, sí, sí, a tomar unos vinos. Y me decía que todas las privadas que él ha hecho, muy, todo el mundo muy impresionado con las actuaciones. Mira, participan. Luis Luque, como Cristian Colombo. Nicolás Furtado, como Franco Musiari. Jean-Pierre Noer, como Fernando Larrúa, que está impecable. Impresionante. ¿Lo viste? Sí. Un poquito, un poquito. No, no tuve tiempo. Luis Machín, como Domingo Felipe Cavallo, también. Está bárbaro. Está bárbaro. César Troncoso, como Eduardo Dualde. Ah, impresionante. Fernan Mirás, como Carlos Chacho Álvarez. Jorge Suárez, como Adolfo Rodríguez Sá. Ah, sí. Manuel Calú, como Raúl Alfonsín. Callao, sí. Callao, Manuel Callao, como Raúl Alfonsín. Y Cecilia Roseto, como Inés Bruno. Y está además, está también Alejandra Flechner. Manuel Vicente, como Ramón Puerta. Alejandra Flechner, como Hilda Chiche Dualde. Chiche. Bando Villamil, como Carlos Rucauf. Ludovico Di Santo, como Antonio de la Rúa. Malena Solda, como Silvana. Sergio Prina, como Héctor El Tova García. Bueno, la serie está basada en el libro El Palacio y la Calle, de Miguel Bonas. Tiene otro valor, diría a los actores qué papel hacen, te lo juro. Y obvio. Porque lo vas de letra y decís, ah, no. No, no, pero además si lo ves verdaderamente, yo lo veía a Jean-Pierre Noé. Mira, vamos a hacer una cosita para los que nos están viendo en este momento por YouTube, que nos sigan. El tráiler de la serie que se trae mañana. Nadie podrá mover plata en efectivo por más de mil pesos por mes. Estamos esperando hace tiempo mil y pico millones del FMI. ¿Se sabe algo de eso? No. Pero vamos al default, es inevitable. La economía argentina se encuentra en una situación muy resbaladita. Dios mío. Porque salieron del sistema más de mil millones de dólares de los bancos. Ahí está, mira, acordé ocho kilos, ¿eh? La gente tiene la sensación de que el presidente no llega a terminar su mandato. La situación es muy grave. La malo es imprescindible. ¿Para qué? Para sacarnos de la convertibilidad. Cuando suene la primer cacerola se va a acordar dónde está metido. Lograste lo que nadie, Fernando. Lo juntaste de nuevo a los peronistas. Van a devaluar. Los médicos en los hospitales están todos comprando dólares. La moneda no se va a tocar. Un peso va a seguir siendo un dólar hasta que este gobierno termine por lo menos. El hombre está cerrado ahora, no hay que ir con nadie, por favor. El decretado, el estado de sitio en todo el territorio nacional. Estaba árbol. Ay, ese es el ser humano. Toda la justicia, vive la república. Pedimos todo lo que pediste. Ha denunciado el presidente de la nación. Anuncio que el estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. A los afectados por el corralito les digo el que depositor dólares recibirá dólares. Bueno, impresionante. Mañana por estar. Bueno, impresionante. ¿Qué papel haces vos? El mío es el único, no sé si hay dos, si son en realidad dos, pero el único de ficción. Yo hago una médica de emergencias del hospital Argerich, que es la que tiene que atender a los heridos e incluso a los muertos, ¿no? Durante la represión. Y además, soy la madre del protagonista que es parte de de la jefatura de gabinete de De La Rúa. Un chico muy honesto que piensa que las cosas de esa manera van a ir bien, como las están haciendo. y bueno, y se le va, se le viene el mundo encima. Se le viene la noche. Se le viene la noche, ve que De La Rúa está totalmente perdido. El trabajo de Jean-Pierre Noé es bárbaro, lo hace, viste, bueno, bueno, llamen a cabalo. Presidente, las cosas están mal. Bueno, no sé, a Vicen le ha matado. Es tremendo, tremendo. Sobre todo cuando uno lo ha vivido, ¿no? Yo, tú vos sabés que toda esa represión, ¿sabés dónde la vi? La vi en Montevideo. Yo había viajado porque me daban un premio de mejor espectáculo extranjero. Entonces estaba en Montevideo, en un hermoso hotel, y me invitó a cenar a la casa Galeano, Eduardo. Y cuando llego estaba pasando todo esto. Así que, ni me acuerdo si comimos, no recuerdo nada. Te paralizó, obvio. Nos paralizamos los dos, nos quedamos pegados, lo estábamos viendo por televisión, yo llamando a mi hija, que estaba sola en Buenos Aires, no salgas, no salgas, esto es grave, y todavía no sabíamos cuán grave era. La cantidad de muertos que hubo, ¿no es cierto? Una locura, una locura. La serie está hecha en el libro de Bonasso, que, bueno, es bastante... El guión es de Mario Segay. Sí. Ahora, la serie se firmó parte en pandemia también, ¿no? Casi toda, toda. ¿Y cómo hicieron? La serie la hicimos, bueno, yo te voy a pasar fotos, no solo en pandemia, fue tremendo hacerla, porque nosotros la filmamos, la grabamos en... porque tiene realmente una escena impresionante de que le da mucha veracidad a todo lo que se vivió. No, 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 ¿sabes? Se cerró todo Avenida de Mayo, una mañana ya, a la noche anterior habían cortado Avenida de Mayo, y toda esa represión que viste ahí en el trailer, eso se hizo, viste, con... Y es muy fidedigna es muy fidedigna la reproducción de los discursos, ¿no? Y sobre todo en Rodríguez Sala gestualidad y el habla está muy metido. Además de lo difícil es algo que vivimos, entonces reflejarlo tiene también el tipo de haberlo vivido. Claro, pero no solo es lo que vivimos, sino que es ver, ver por primera vez para todos nos va a pasar lo que estaba sucediendo dentro de la Casa de Gobierno. ¿A quién llamaban? La desesperación cuando se asoman, no sé, de la Rúa a la Ventana y ven que están reprimiendo preguntas, pero son balas de plomo. Bueno, yo eso lo viví en carne propia. Qué lástima que no me consultaron. Eso te... Pero vos estabas ahí en la casa. No, pero yo tuve el último... Yo fui el que dije por telenoche en la emergencia que estábamos haciendo 24 horas prácticamente que de la Rúa renunciaba porque yo hablo con él a las 5 y media de la tarde de ese 20 de diciembre y... ¿Y qué te dijo? Me voy. Estaba desolado. Lo único que le importaba a él, lo único que le importaba a él, él estaba preocupado y por eso me llama porque él había dicho ese mediodía había hecho un discurso donde pedía al peronismo, compañía, y había deslizado que también estaba dispuesto a un cambio del plan económico y a devaluar que era lo que venían pidiendo, ¿no? Y yo interpreté eso y cuando en un momento salgo de la tarde porque estábamos permanentemente al aire, fueron días muy... prácticamente dormíamos en el canal, levanto los mensajes del celular y encuentro tres mensajes de la secretaria de la RUA y llamo, me pasan y él estaba preocupado porque yo había dicho que él había ofrecido devaluar. Entonces yo le dije, bueno, está bien, presidente, le digo, pero le digo, escúcheme, le digo, ¿qué va a ser? Hay muertos. Entonces él me dice, ¿muertos? Sí, sí, sí. Sí, le digo, hay muertos. Bueno, bueno, bueno. Le digo, pero está pensando en renunciar y hace una pausa y me dice, en eso estamos. Pues yo cuelgo, le digo, bueno, presidente, suerte. Y... Que no se le caiga el helicóptero. Porque era, era en ese momento la llamada por teléfono, él la atendía al teléfono que estaba en el despacho, no al celular, al teléfono de línea. Y no cuelga él enseguida y yo escucho clarito que él dice, ¿con qué están tirando? ¿Con fal? Qué impresionante. Bueno, yo termino, cuelgo y anuncio que el anuncio estaba... Bueno, bueno, claro. Yo lo cuento esto en el libro. Sí, sí, y algo de eso aparece porque él dice, pero ¿cómo van a reprimir? Le pregunta a Mató. Una locura, una locura. Sí, bueno, porque él estaba en eso, totalmente perdido. Estaba perdido. Y después, lo que te digo, lo apasionante, verdaderamente, es un thriller, ¿no? Y sí. Él empieza a llamar al peronismo cuando se asoma la ventana y ve la represión y ve el quilombo de la gente y cómo rompían los bancos y cosas. Entonces, dice, bueno, que... Y él habla ahí con Ramón Puerta y Ramón Puerta le dice, presidente, espéreme que llegue a San Luis, porque Puerta iba a San Luis y había una reunión de los gobernadores peronistas, todos. Todo eso aparece. déjeme que llego a San Luis y vamos a decidir, no tome ninguna, no tome ninguna decisión de urgente. Sí, y aquí en la serie aparece que de la rúa le dice, pero ¿cuánto van a tardar? Bueno, 24 horas, 24 horas, como diciendo y entonces dice, no, yo si los peronistas no aparecen, dice, yo me voy. Bueno, y Ramón Puerta se toma el avión en Aeroparque siendo presidente del Senado y hablando con de la rúa y baja en San Luis y se entera que es presidente de la Argentina porque había renunciado de la rúa. Sí, tal cual, tal cual. Todo eso aparece. Qué bueno, qué bueno. Todo eso aparece, de verdad, es apasionante. Apasionante. Eso es lo que se vivió por esa hora. Es dramático. Apasionantemente triste. Claro, mira, ¿ves acá? ¿Ves cómo trabajábamos? Claro, es tremendo, con todas las condiciones que había que en ese momento. todos los días venía gente a ver si alguno estaba afectado, vos estornudabas y te sacaban del set y además vos pensás que el 19 y 20 de diciembre era verano y nosotros grabamos todo esto con un invierno, con un frío de cero grado. Mirá. O sea que abajo de la ropa de verano yo tenía dos camisetas dos camisetas térmicas y aproveché para engordar ¿por qué? Porque el director había dicho yo tenía mucha ilusión de trabajar con Benjamín Ávila él es el director de Infancia Clandestina ustedes la habrán visto esa película y si no la vieran corran a buscarla porque es maravillosa entonces yo tenía mucha ilusión y él había dicho que efectivamente me quería a mí me decía pero yo no quiero la chica del Music Hall porque hacía poco me había visto en un teatro y entonces decía no quiero la chica del Music Hall no sé que te saquen el rojo del pelo y yo dije vos no te preocupes le digo yo soy buena como actriz no vas a tener la piba del Music Hall vas a ver ni siquiera me vas a conocer cuando me veo en la serie no me conozco yo no te reconoces porque dije aproveché que era la pandemia me mandaba un cuarto de helado de chocolate por la noche claro viste con una copa de champán toda la pandemia engordé ocho kilos y dije vas a ver como la piba del Music Hall ni la ves y verdaderamente ni yo me reconozco es impresionante también la cantidad de gente porque en un momento cuando estás en escena rodeada de muchas personas cuando tenés que ir a atender a los servidos de los muertos no sabés el día impresionante una producción impresionante el día que se grabó todo lo de Avenida de Mayo que estaban eso que se ve la policía los extras los que iban a los que iban a matar o sea con los efectos de la sangre ve la verdad ahí está sí es verdad es verdad es verdad ahí estamos mostrando la foto de Celia sí sos otra persona y aparte sin anteojos yo le dije a Benjamín le digo vos no querés ver la chica en el Music Hall vas a ver y te teñiste el pelo sí me lo hicieron pelota porque claro porque ojalá lo hubieras tenido como Débora el rojo no el rojo es difícil es muy difícil de sacar entonces estuve como 10 horas en la peluquería decolorando bueno lo que significa toda una producción para una serie y lograr el personaje no no impresionante y entonces el día ese que estaban filmando la represión los motociclistas salíamos nos teníamos que cambiar en un hotel ahí bueno y estaban las motorhome no es cierto además todo el tiempo la bebida caliente porque el frío era muy 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 grande claro y el cuidado que ya te digo algunos estornudaban yo en la última escena que es una escena preciosa de ese fin de año una escena muy hermosa es la última que yo hago casi al final de la serie y cuando la estábamos grabando yo vi a cántaros hacía un frío de cagarse horrible 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 y en un momento yo dije ay che traeme algo para tomar no sé me siento caída dije eso solo y aparecieron dos médicos y dijeron no a ver no no tiene fiebre no pero satura y Benjamín dice que se vaya no le digo boludo como haces esto imagínate yo me estaba concentrando porque era una escena muy dramática donde yo tenía que llorar y una cosa una escena con mi hijo que era este del gabinete a quien ella le pregunta durante toda la serie van a devaluar porque los pocos ahorros que tenía los tenía guardados en el banco y pierde todo pierde la vida porque ya se estaba por jubilar la mina y entonces una escena tremenda con el hijo donde le dice le reprocha como no me avisaste vos estabas ahí adentro vos fuiste a la casa de cabalo me trataste como una vieja pelotuda como no me lo dijiste y el pibe está destrozado que es cremonés y también está divino ese muchacho y le dice no lo vi mamá no la vi no la vi bueno lo que le pasó a tantos gente nosotros tampoco la vimos o sea que bueno estamos muy entusiasmados ojalá que creo que es una serie para que también vea la gente joven sobre todo mira yo creo que cae muy bien en este momento político de la Argentina porque yo digo no pasó en el siglo pasado pasó hace muy poco hace muy poquito y los protagonistas son los que hoy te quieren vender una nueva Argentina exactamente entonces hay que ver estas series y algunos de los protagonistas viste claro son los que ustedes llaman el tren fantasma son los que ustedes llaman el tren fantasma pero todos están ahora volviendo cabalo bueno Patricia Burrich que no aparece en la serie no 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 aparece no aparece en la serie no 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 aparece pero está pero ya sabemos sabemos detrás sabemos detrás de quién están y sabes que te quería felicitar va o felicitarlo al pibe ayer este lo vi a Grabois si y te escuché decir hoy en el programa tempranito cuando me desperté que había tenido mucha repercusión si muy buena repercusión en los oyentes bueno los oyentes a mí me mandaron cantidad de mails gente amiga y bueno viste escuchás hablar con esa pasión a un a un pibe que sabes que no está buscando enriquecerse porque lo que es desesperante es estar adivinando detrás de la gente que aparece en la política primero o que ya se robó todo viste o que sabes que lo van a hacer seguimos hablando de 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 Mauricio y la gente cuánto cuesta cuánto cuesta hacerles entender que se está este gobierno ha tratado de 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 hacer la plancha de sobrevivir viste con una deuda a 100 años como como es posible que que se olviden tan rápidamente vos recién estabas hablando mira la gorda además no perdón 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 al público este que vos recién estabas hablando con Alfredo Mancilla que adquisición esa para Radio 10 buenísima yo extraño mucho esta radio vos sabes que me sigue escribiendo gente diciendo que los sábados me esperan bueno y por ahí siempre se puede si no si si no es tiempo pero yo creo que voy a encontrar el tiempo para repetirlo porque digo evidentemente entre la radio y mi discurso o mis historias o lo que sea evidentemente se armó se armó algo serio y cuando recién vos estabas hablando con Alfredo yo recordé un artículo que salió de Jorge Alemán si a raíz de las de las elecciones en España si que verdaderamente nos ha dado viste yo justamente mañana estoy creo que te mandé el aviso de Polo Moler si en una charla porque hay gente muy importante viene el diputado Pablo Iglesias no 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 es amigo mío es amigo mío es amigo mío ese me cruzo ahora lo veo pero va a estar Juan Diego Boto va a estar su mujer en la charla este Pizarelo Pizarelo si Pizarelo es el diputado Olga Rodríguez Juan Diego Boto Gerardo Pizarelo Gerardo Pizarelo Zaffaroni Cecilia Roseto Claudia Roca Matías Bailone mañana miércoles 7 de junio a las 17 horas Matías Bailone es uno de los abogados junto con Eslepoi que llevó adelante toda la querella argentina Olga Rodríguez es una periodista corresponsal de guerra es la esposa de Juan Diego Boto ella es importantísima ella es la que llevó ¿te acordás la filmación cuando Estados Unidos ataca a Irak y que cae un misil en un hotel y mata a un cámara que se llamaba José Coso ¿te acordás? bueno ella era la que lo estaba transmitiendo con 20 y pico de años mañana en Uruguay 485 presentación del libro la jurisdicción universal en el juicio al franquismo bueno yo estoy muy interesada además del honor de estar en esa mesa con gente tan importante con Zaffaroni y porque es un poco lo que sucede en España y lo que sucede acá en cuanto a la querella argentina contra los crímenes del franquismo ¿no? y entonces te iba a contar algo que leí de Jorge Alemán con respecto a las elecciones ¿por qué? porque que algo creo que algo así te dijo recién Mancilla ¿por qué? si vos tratás de llevar una política ¿no es cierto? que cobije a los más desheredados a los más necesitados tratás de reconstruir lo que sea salud lo que sea cultura etcétera etcétera ¿por qué después los votos no acompañan? no y ¿sabés qué decía él? puede ser interesante que cuando la gente está tan frágil tan frágil incluso en algunos casos desesperada necesitan una imagen potente una imagen fuerte él dice una imagen que les haga creer que les diga yo soy fuerte ¿me escuchaste? yo soy fuerte bueno un poco recién lo que escuchaba del abogado con el que hablabas ¿no es cierto? no, 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 no vamos a arreglar todo pero ahí hay que pensar o como dice la pato vamos a meter bala yo soy fuerte pero bueno soy fuerte pero ahí no vas a ningún lado tampoco no, pero mi amor más bien que vos sabés cómo piensas ya sé no te lo estoy diciendo a vos hay que ayudarle a decir no, no te dejes engañar mi amor yo me harto de decírselo a todo el mundo es a vos digo a la gente hay que decirlo bueno, ya lo sé porque si no a veces ese tipo así de debate te confunden también porque te terminás y dices ah, sí, bueno es lo que dijo Francisco cuando yo lo entrevisté los falsos profetas los adolfitos claro que te venden una imagen y después sácate pero si vos tenés los medios que los apoyan y que los tienen todo el día mostrándose como si fueran muy buenas personas te muestran a la Bullrich que todos sabemos vos te hartaste de hacer notas sobre Maldonado yo soy amiga de su hermano sé lo que esa familia sufrió todos sabemos lo que sucedió y ella te pone cara de buena y dice no, no nosotros vamos a ordenar todo es el orden de la dictadura militar mi amor todos ellos todos sabemos que estuvieron es decir el Mauricio su familia entró con una empresa en la dictadura militar y salió con 45 y sí entonces ¿tienen las manos manchadas de sangre o no? quedate un minuto más que está interesante porque tengo que ir al noticiero que me corta en este momento pero está interesante se apasionó la Roseto y viene bien para esto de que yo vuelvo todos los días memoria activa esta serie me están preguntando los que se engancharon recién diciembre 2001 se estrena mañana en la plataforma Stars mañana 7 de junio seguimos con la Roseta enseguida ya volvemos presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Radio 10 siempre noticias 9 de la mañana 36 minutos en todo el país en capital la temperatura 14 grados tres décimas arde la interna de Juntos por el Cambio tras el deseo de la reta de incorporar al cordobés Schiaretti por Radio 10 el titular del PRO Federico Angelini se manifestó en contra de esa posibilidad cuando uno habla con la dirigencia del PRO de Córdoba cuando uno habla con la dirigencia de la UCR de Córdoba con el propio candidato gobernador que tiene Juntos por el Cambio en Córdoba claramente dicen lo que el sentido común marca que es una incongruencia lo que se quiere hacer en Córdoba Schiaretti es malo y cruzas los límites de la provincia de Córdoba y Schiaretti es bueno la verdad es que hay una incongruencia muy grande en ese armado esa lógica continúa el juicio por el crimen de Lucas González se reanuda con la ampliación de los testimonios que darán los policías imputados en la previa al inicio de la etapa de alegatos el agente Facundo Matías Agustín Torres señalado como uno de los oficiales que llevó un arma de juguete para plantarla en la escena negó haber cometido ese delito Economía prepara un nuevo canje voluntario de títulos en pesos lo hará el próximo jueves por unos 10 billones de esta manera el gobierno busca despejar vencimientos de junio julio agosto y septiembre tránsito si lo mayormente nublado en Buenos Aires espera para esta tarde una máxima que podría alcanzar los 21 grados a esta hora en capital y alrededores en la temperatura 14 grados tres décimas humedad 78% seguí informado en c5n.com radio 10 siempre noticias ahora en maxi consumo puré de tomate santa isabel 820 gramos 124 con 90 amargo terma un litro 350 239 con 90 desinfectante liso form 360 centímetros cúbicos 419 con 90 para los que se quedan en su casa para los que están fuera de ella y para los que están en la oficina a todos los cuida Prosegur Alarmas la alarma antirrobo más completa mirá lo que sucede en tu casa a través de las cámaras con reconocimiento inteligente y si estás en la calle Prosegur Contigo te asiste en caso de emergencia cotizá tu alarma gratis en prosegur.com.ar en todo momento en todo lugar me gustan las oleas recital endulzan la vida van por donde vas ahora las oleas se llaman recital DJ de Galletitas Coquies hay furia en las calles Luciano Pereira te canta hasta el alma su nuevo tour abrázame tan fuerte que me toques hasta el alma 13 y 14 de octubre 10 y 11 de noviembre Movistar Arena entradas a la venta en www.movistararena.com.ar quedate quedate a las 10 comienza Argenzuela el sonido de la realidad está en Radio 10 Temtex 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 Calefacción para tu hogar Temtex 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 Bajo consumo y calidad paneles y trayeros calefactores eléctricos Temtex Temtex Visitanos en Temtex .com.ar Conocé todos los beneficios que el ciudad tiene para adolescentes pensados para que tus hijos puedan abrir una caja de ahorro 100% online y llena de beneficios porque el comienzo de su independencia financiera también significa más libertad para vos Entra al ciudad Vení al banco que te banca Comisión de apertura mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificado El producto ofrecido corresponde a cartera de consumo para más información ingresa en BancoCiudad.com.ar En Neumen el distribuidor oficial PIRERI más grande de Argentina extende la vida útil de tus neumáticos rotándolos alineándolos y balanceándolos cada 10.000 kilómetros en el mismo momento en el que haces cambio de aceite y filtros Un servicio 5 estrellas Neumen El mejor precio del mercado en neumáticos y servicios Menosho Menosho Nueva mayonesa Light Menosho Próbala Es un camino de ida Menosho ¿Sabes por qué es mejor un suavestar? Porque tu colchón y tus sueños duran mucho más Suavestar Colchones y Somiers Estrella de noche Estrella de día Es el mismo pañal Que siempre te cuida Estrella en la plaza Estrella en tu casa Te cuida la piel Y nunca te pasa Estrella Pañales Estrella A toda hora Estrella Estrella Pañales Estrella Suavidad Protección Calidad Absorción El mismo pañal para la noche y el día Pañales Estrella de noche y de día Si necesitas registrar tus datos biométricos así lo sin ir a una agencia desde la APME AFIP Solo tenés que escanear tu DNI y realizar el reconocimiento facial AFIP Primero la gente Argentina Presidencia Mañana Silvestre Mañana Silvestre El Gato te acompaña de 6 a 10 de la mañana Mañana Silvestre En Radio 10 Adentro Lo hago resongar temprano Apenas despunta el día Es el mate buen amigo Mi más noble compañía Hola, buen día Gato Soy Ricardo de Palermo Yo durante un montón de años tuve un mate galleta Hasta que un día se me rompió Pero un montón de años en el octubre Qué pena me dio perderte como hice la canción de Garralde Y después después tampoco tenía plata para comprarme la base porque como era galleta no se me apoyaba ninguna lo apoyaba arriba de una taza Estaba más seco que ojo de hacha Después fui cambiando la posición Bueno, muchas gracias a todos Muy buen programa Hasta luego Vamos primero para los que nos están viendo por YouTube Muchas gracias a todos y a todos por participar Ahora seguimos con la Roseto que ya hay mucha también que nos están preguntando Todos orgullosos Nos están mandando Claro, desde temprano nos están mandando y agradezco porque explotó el WhatsApp más de 50 fotos Sí Con la gente que nos acompaña con el mate y las diferentes mates Todo apareció con el de Losa En YouTube están viendo las variedades de mate que bueno gracias a todas y a todos por participar nos envían Gracias porque nos envió hasta Sí, hay unos eléctricos Igual no me gustó lo único una de las cosas que no me gustó de la pandemia te dejó cosas buenas y cosas malas que ya no se comparte más el mate es un tema Pero hay que hoy que de uno Muy bien Yo comparto El de Losa perdón Estaban hablando que vos decías Pablo el de Losa Pero cuál es el verde mi mamá No, el de Losa es los chiquititos de lata Los chiquititos Ahí lo tenés Ese El negro Ah, el de mi mamá era verde Verde, claro Tintos colores Tipo cacharrito Verde, blanco, negro Florianitos Me envió recién Rubén López Ah, bueno Recién Rubén López me envió el hijo de Jorge Luis López desaparecido en desaparecido en democracia Sí Me envió está ahí entre todas las fotos seguramente que guardó como recuerdo el de su papá ¿No? El de Jorge Luis López que era de Losa Rojo que fue el último que tomó y lo guardó Bueno Un beso grande Un beso grande corazón el otro día me lo encontré en el premio Mirá que lindo ese que nos entregaron Jorge Morresi Sí Donde estaba García Linera ¿Te acordás? Sí, claro Taylá de gente el equipo de antropología forense y se me acercó un muchacho en un primer momento no lo conocí me dice Sí, soy yo Rubén Rubén un amor un beso Rubén un beso grande una pequeña anécdota que tiene que ver con las luchas contra el franquismo donde yo participo mucho ¿No? en memoria histórica una vez cuando yo estaba en el consulado dedicándome a eso a derechos humanos fue Ana Cacopardo a pasar el juicio de Checolás la película Un claro día de justicia y donde declara Jorge Luis López Jorge Luis Por eso desaparece Claro, exactamente Jorge Julio Luis Escelino Ahí es donde lo desaparece el asesino ese de Checolás y se ve toda la película la pasamos en el aula magna de la casa de abogados de allá de Barcelona estaba lleno y cuando termina un señor muy anciano lo veo tambalear como se siente mal dirigiéndose hacia el baño entonces yo me levanto y lo sigo y le digo pasa algo se siente mal que yo no, no está bien, está bien le traigo un poquito de agua que se yo era muy anciano sí, sí digo ¿qué pasa? no, dice sufrí mucho con esta película bueno yo diciéndole ¿qué va a ser? que yo me dice ¿sabe por qué? porque en mi país esto no lo voy a ver nunca dice yo fui me dijo yo fui mano esclava en la construcción del Valle de los Caídos y dice me muero ya tenía como 90 y pico dice y no llego a ver esto en mi país que ustedes hicieron claro porque en España nada se ha hecho que acá hay una causa en la Argentina hay una causa judicial sobre los crímenes del franquismo bueno la famosa querella argentina uno de los abogados que la llevó adelante es el que convoca mañana Matías Bailone junto con Carlos Slepoi Carlos Slepoi un grande bueno claro pero allá en España le rechazaban todo cuando la jueza cubría mandaba a que declare uno de los torturadores que era se llamaba Billy el niño y no sé si vos te acordás uno de los que lo denunció se llamaba Chato Galante que vino acá a la Argentina es decir cuando se encontraron con la jueza que en realidad primero sabés que Slepoi nos pidió ayuda y primero al despacho de la jueza fuimos Norita Cortiñas Horacio Roca y Gastón Pols y yo a golpear la puerta porque dijimos tal vez sea Cholula claro porque se portó muy bien se portó bárbaro pero se portó muy bien el trabajo que hizo con las abuelas de Plaza Marcio y los y los que habían sido torturados o que tenían familia desaparecida no sabían bueno sí sí que tenemos que ir cerrando mañana se estrena este diciembre es muy importante el ver y el esto de que lo venías hablando recién vos muchas de las figuras que van a ver en la serie están vigentes lamentablemente y quieren meterle sobre todo a jóvenes que no vivieron en el 2001 esa idea en la cabeza es una serie para ver en familia y a los jóvenes sobre todo gracias excelente el laburo creo que sí el 9 de julio justamente mi prima su nieto que está en primer año del secundario allá en la ciudad estaban hablando sobre el 2001 entonces le dije bueno claro avisen en la escuela exacto y que lo vean y que lo vean con los chicos y que se produzcan debates sobre esto también que se expanda el conocimiento porque lamentablemente están vigentes estos tipos y quieren volver a meter las mismas ideas que llevaron a esa explosión de todo estuvimos al borde de la ruptura en el 2001 ustedes lo vivieron ahora pero estuvimos al borde de la ruptura se hundió todo yo ahí es cuando me fui a vivir a Barcelona no tenía un mango ¿viste? y tenía que mantener dos casas la de mis padres ancianos y la mía me mandó un pasaje Vázquez Montalbán el escritor bueno gracias a vos seguí luchando de la televisión diciendo esto yo me imagino que a veces se deben sentir muy solos porque haces un poquito de zapping y te querés pegar un tiro ¿viste? te querés balear en un rincón como el tango pero bueno mi amor fuerza hay otra gente ¿viste? gracias gracias Cecilia Roseto hasta siempre presentamos ahora el momento económico presenta Adrián Mercado